Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El de hoy te vengo a recomendar porque muchas personas me han estado preguntando que les dé una recetita, que les dé algo para su escote, que tienen ya varias arruguitas y que quieren saber que se pueden aplicar porque se les está marcando demasiado. Vamos a platicar un poquito sobre eso. Siempre el escote se va notando más arrugadito, pasando el tiempo, tenemos que cuidarlo. A veces nada más utilizamos productos en el rostro, no aplicamos ni en el cuello y mucho menos en el escote. Y es muy importante porque se va notando la edad. Te voy a platicar y te voy a dar una recomendación de algo que puedes utilizar súper fácil y súper sencillo y muy efectivo. Te voy a platicar sobre el colágeno, sí, mi colágeno de farmacia similar. Son cápsulas. Ahorita te las voy a mostrar. Me costaron $72 pesos estas cápsulas y también te voy a recomendar la vitamina E, pero tiene que ser vitamina E aplicada facial, no de la vitamina E que tú tomas. Muchas personas me dicen que están aplicando vitamina E en su rostro o en cualquier parte de su cuerpo, pero que es de la vitamina E que toman. Ya la decisión es tuya, pero es mejor utilizar una vitamina E facial. A mí la vitamina E que se toma no me gusta porque es muy pegajosa, se siente la piel pegajosa, plegostiosa, no sé cómo puedas decirle, y no me gusta cómo queda la sensación. Porque no es especialmente para la piel, es tomada. Yo sé que puedes abrir la capsulita y te aplicas, pero para mí no es lo mismo. Lo que hacen especialmente para la piel, que dice vitamina E facial, esa sí es especialmente para la piel. Puedes utilizar en tu rostro, en tu cuello, en tu escote, en tus manos, en tus piernas, puedes combinarla con tu crema, puedes utilizar de diferentes formas. El día de hoy te voy a dar esta receta súper sencilla, muy fácil. Vas a utilizar una vitamina E, hay vitamina E que viene nada más vitamina E sola, hay vitamina E como esta que viene combinada con jalea real. Vas a utilizar, depende la parte que vayas aplicar, si te vas a aplicar en todo el cuello y escote, tal vez necesitas dos cápsulas de cada una, tal vez nada más una de cada una, ya como tú decidas. Tienes que mezclar una, te voy a mostrar cómo es esta, de similares, sí mi colágeno, el colágeno es muy bueno para la piel, tonifica, ayuda a que la piel se vea lisa, tersa, viene así en esta tonalidad como verdecita, es como si fuera un pescadito y luego esta vitamina E viene también así, se pega, no sé si a ustedes les ha pasado que se pega, no ocupas de golpear el pomo para que se despegue. Esta viene así, en esta tonalidad, vas a mezclar partes iguales, vas a mezclar una y una, le das vueltita aquí, la mezclas, ya si tú quieres en tu mano, puedes mezclarla en una tapita, mezclas perfectamente que se mezclen bien las dos y si es muy poquita cantidad, vas a mezclar dos de vitamina E y dos de colágeno, es muy importante la mezcla porque el colágeno te va a ayudar a una cosa y la vitamina E te va a ayudar a otra, tiene mucha importancia la mezcla, si por algún motivo no tienes colágeno, no tienes vitamina E, pues aplícate ya sea una de las dos, pero es mejor que sean los dos juntos, vas a mezclar y ya después de tener tu mezcla, vamos a poner que aquí ya está la mezcla, muy bien, este, ya revueltita toda, empiezas a tomar con la yema de tus dedos, haces esto y empiezas a aplicar, de aquí vas a iniciar aplicando hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, no sé si después quieras que te haga un vídeo cómo se aplica, me tendría que poner una blusita de tirante, que me queda aquí el escote destapado y mezclar y aplicar aquí, este, frente a ustedes en un vídeo, si no nada más les explico y listo, en esta parte se hace hacia un lado, hacia otro y luego hacia abajo y luego hacia los lados, porque a veces dicen que todo el tiempo es hacia arriba, es depende lo que te apliques y los masajes que te des, tienes que estar aplicando y tratando donde se ve la línea, si se ve una arruguita, por ejemplo aquí en esta parte se ve la arruga muy marcada, ahí tratas de estar suavizando más, suavizando más y haciendo estos movimientos, movimientos así y ya te vas todo hacia arriba y después de aquí hacia abajo y luego otra vez hacia los lados, hasta que se absorba un poco, no se va a absorber totalmente porque es un poquito grasosito el colágeno y un poquito grasosita la vitamina E, pero es antioxidante la vitamina E, te va a ayudar bastante a las líneas de expresión que se van marcando aquí, son líneas que se van marcando cuando estás dormida, cruza los brazos, este, a veces que estás así, presiona, se va marcando una línea aquí o varias líneas y tú misma vas viendo que se va marcando cada día más, entonces tienes que aplicar y tener esa área muy hidratada, ¿cuántas veces puedes aplicar? puede ser por la mañana o por la noche, a veces a mí en la mañana no me gusta porque queda un poco grasoso y como que la ropa se te engrasa, solamente que vayas a estar en casa con alguna brusita de tirante que no tenga la ropa así, porque si está la ropa así se te va a notar un poco grasoso, es más recomendable por la noche o por la tarde que ya no vayas a salir, te aplicas, te dejas ahí y hasta otro día que te bañes ya se quita, ya no hay necesidad de que se tenga que dejar una hora, dos horas, porque a veces de cosas me preguntan ¿y cuánto tiempo me dejo? y el serum ¿cuánto me lo dejo? los serums se aplican, yo sé que estoy combinando una cosa con otra, pero los serums se aplican, si es por la noche se deja toda la noche hasta otro día, si es por la mañana se deja hasta la noche, no es 15 minutos, 20 como una mascarilla, entonces esto también se aplica y se deja toda la noche, por ejemplo te bañaste en la noche, sales de bañarte, te lo aplicas y otro día te vas a ir a trabajar y ya no te vas a bañar, así te dejas y sientes un poquito grasosito, nada más te le haces un poco así para que se penetre un poquito más y no pasa nada, el colágeno y la vitamina E son súper buenos, ya sea para el cuello, para el escote, para las manos, para ruguitas de las manos, también te ayuda bastante, pues es lo que te voy a platicar y recomendar una receta súper sencillita que me han estado pidiendo varias personas, que qué pueden estar utilizando, de qué edad se puede utilizar, de la edad que sea, ya que tú quieras cuidarte, ya la decisión es tuya, son ingredientes que no te van a afectar para nada, al contrario te van a ayudar, pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí, si tienes alguna dudita déjame acá abajo en los comentarios, cualquier duda que tengas y ya después te la contesto, me despido, espero que te haya gustado, te suscribas si aún no lo has hecho y te quiero invitar a mi otro canal que se llama Lu Bellas, pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos de este canal ni del otro canal y si tienes alguna petición en especial de algo que tú quieras que yo te platique, déjame aquí en los comentarios y con muchísimo gusto en otro de mis vídeos te platicaré sobre lo que tú quieres saber, me despido y nos vemos hasta la próxima